Hola, te doy la bienvenida a este clip. Para este tutorial vamos a necesitar dos esmaltes, los gel de 21 días, uno color rosa pastel y el otro transparente, la lamparita LED para poder secar el esmalte, los removedores de cutícula y un pincelito para poder decorar. Ahora, empezamos removiendo la cutícula de los deditos paso por paso. Esto es bien importante para que cuando pongamos el esmalte transparente cubra bien la uña. Una vez finalizado este paso, empezamos con la decoración. Tomamos el pincel, lo mojamos en la pinturita y empezamos a rellenar el borde de nuestra uña. No te desesperes si no te salga la primera, no importa, lo limpias y lo vuelves a hacer. Tómate el tiempo necesario, hazlo con calma, no te desesperes. Este decorado francés siempre me lo hago cuando tengo mi uñita un poquito larga, ya que esa longitud que sobresale de mi dedo me sirve como referencia para poder pintarla. Te recomiendo que vayas uña por uña y así las vayas metiendo a la lamparita LED para que vayas asegurando ese diseño que ya te quedó bien. Pase el esmalte las veces que sea necesario dependiendo de la intensidad de color que quieras en tu uña. Cuando utilizas los esmaltes que son de gel de 21 días, no limes tu uña. La verdad es que yo siento que este paso es sumamente innecesario, lo único que haces es desgastarle y perjudicarte, entonces la verdad es que queda bien sin necesidad de hacerlo. Lo que sí es importante es darle forma. Ya que hayas terminado con la decoración, ahora sí procedemos con el paso final que es ponerle brillo a todas nuestras uñitas. Este brillo pues simplemente es para proteger la decoración y que te dure mucho más tiempo. Quita el exceso de pintura si es que te manchaste tu dedito. Yo utilizo mi removedor de cutícula para limpiarme todo lo que ensucié sobre mi dedo. Ya después de esto lo meto en la lamparita. Espero que seque bien bien. Este sería el resultado final. Espero que te haya ayudado este tutorial. Nos vemos en el próximo video.